Nos prometimos tantas cosas tú y yo Pensando que el mundo era solo de los dos Pero solo fueron ilusiones nada más Y hoy vemos como todo de las manos se nos va Que se terminó y que no hay vuelta atrás No queda nada más por hacer al lado tuyo Si todo me da igual vivir o dejarme morir Morir No queda nada más por hacer al lado tuyo Si todo me da igual vivir o dejarme morir O dejarme morir Nos prometimos tantas cosas tú y yo Pensando que el mundo era solo de los dos Pero solo fueron ilusiones nada más Y hoy vemos como todo de las manos se nos va Que se terminó y que no hay vuelta atrás No queda nada más por hacer al lado tuyo Si todo me da igual vivir o dejarme morir Morir No queda nada más por hacer al lado tuyo Si todo me da igual vivir o dejarme morir O dejarme morir No queda nada más por hacer al lado tuyo No queda nada más por hacer al lado tuyo No queda nada más por hacer al lado tuyo No queda nada más por hacer al lado tuyo No queda 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 más por hacer al lado tuyo